¡Suscríbete al canal! 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 Pero en lugar de pan con berenjena. Exactamente, que es mucho más saludable. Va toda, toda de una vez. Toda, toda, toda. Esa, pues. Entonces, nuestro queso que partió aquí Chío, nuestro queso Neri. ¿Cómo lo ponemos? Está exquisito. ¿Laminas arriba? Una lámina, exactamente. ¿Así o así? Como tú quieras. Bueno, las vamos a poner así al ladito para que le quepa más y para que quede con mucho quesito, que quede bien rico. Ahí ya está al gusto, que tanto queso le quiera poner, que tanto le guste. Imagínate que está gratinado esto así, crujiente, ya así doradito el queso. Exquisito, yo creo que con eso. Y ahora vámonos al horno. Entonces, un horno convencional, lo ponemos a 350 grados y nada más unos minutitos en cuanto empiece así a sacar burbujitas y empiece a dorarse, con eso es suficiente. Bueno, después de un ratito ya huele riquísimo. Ahora sí, esto ya está listo. Más que listo. Mira nada más. Cuidado porque está caliente. Ay, 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 señor, esto se ve delicioso. Espero haya tomado nota de esta receta porque, bueno, se ve buenísimo. Yo ya estoy apuntado. Así es que salió gratinado, se derritió el quesito y ligeramente doradito por encima, que eso es la idea. Y te toca un pedacito nada más. Ay, como que un pedacito. El resto va a ser mío. Está bastante grande esto. Ok, vamos a probarlo. Delicioso, el queso, excelente, la verdad. Vamos a probarlo. No está muy caliente. No, bueno, cuidado, cuidado, porque nos podemos quemar. Ya es barata tu obra de arte, Memo. No sé, pero quedó excelente. ¿Qué tal? No, Pablo, está riquísimo, Memo. Muchas gracias. Señora, yo voy a seguir comiendo y, bueno, con eso nos despedimos. Hay que tomar nota. Ingredientes, todo esto está riquísimo, Memo. Muchas gracias. Ingredientes, Nery, lo más importante. No, delicioso, ¿eh? Bueno, yo así lo dejo y yo voy a seguir comiendo, ¿eh? Muchas gracias, Memo. Vamos, adelante. Muchas más recetas aquí con Memo y queso, Nery. Síguenos viendo. Gracias.